El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales informó que se amplió el plazo para que las niñas y niños participen en el concurso de ser comisionado por un día, donde podrán participar con un video de 3 a 5 minutos con los temas de privacidad y protección de datos personales. El plazo vence el 24 de septiembre. La titular del ITEI en Jalisco, Cintia Cantero Pacheco, señaló que es una oportunidad para que los niños se sumen a las responsabilidades de exigir sus derechos, además de cuidar los datos personales. Se ha decidido ampliar hasta el próximo 24 de septiembre de este año para que los niños nos hagan llegar sus videos y podamos revisar y podamos llevar a cabo quiénes son los elegidos en Jalisco para enviar nosotros a su vez a evaluarlos ante el INAY y ya que el INAY elija quiénes serán sus comisionados y sus comisionadas. Los ganadores del concurso podrán ir con un acompañante a la Ciudad de México, donde estarán presentes en una sesión del Instituto Nacional de Transparencia y allí podrán participar como comisionado infantil en la sesión del pleno. Es para fomentar entre la comunidad infantil la responsabilidad y cuidado que deben de tener para manejar sus datos personales, sobre todo ahora que estamos inmersos en el mundo de redes sociales y que ellos tienen acceso desde muy temprana edad a todos estos dispositivos móviles. Entonces este concurso le da la opción a los niños y a las niñas que son ganadores de acudir precisamente a una sesión presencial en el INAY y tener o gozar de por un día ser comisionado infantil. Si se requiere mayor información para inscribir a las niñas y niños, el INAY habilitó la página concurso.inay.org.mx, donde se encuentran las bases de la convocatoria. Las imágenes son de Antonio Campos, señal informativa Henry Saldaña.